Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña y lo haces en frontera, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino, un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Toda sueña, 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 que no existe Sin barreras, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sueña Las almas se unen a luz, la bondad y el amor renacen. Sueña, sueña, tú. Sueña, 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 tú.